Hola, hola chicas y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Sarai, muchas gracias por darle click a este video. Bienvenidos y bienvenidas a Amorcitos por los Catálogos, esta serie que hacemos con mucho, mucho cariño para ti. Y pues en el día de hoy chicos, estamos, este, el tema que les vamos a mostrar es un perfume, una historia. Y es como que alusivo al canal de mi hermosa Roxy, ese es el tema que vamos a estar tratando hoy. Que no sé, su canal de mi amiga Roxy se me hace tan bonito, o sea, el nombre se me hace tan bonito. El título que ella le dio, un perfume, una historia y realmente así es chicas. Porque sin duda alguna hay perfumes que nos traen alguna historia, alguna vivencia, algún recuerdo. Ya sea triste, nostálgico, alegre, de enojo. Hay muchas anécdotas infinitas que podemos decir de los perfumes. Y en esta ocasión vamos a hacerlo. Les invito a que nos sigan en TikTok, en nuestras redes sociales. Y muchas gracias a mi hermosa editora Liz Andrade por estas hermosas intros. Y este, sigan aquí abajito. Voy a estarle fijando los canales de mis hermosas amigas Roxy, Silvia y Liz. Para que pasen y también vean cuáles son sus perfumes, sus perfumes, una historia. Y sin más que decir, muchas gracias por estar aquí. Comen. Bueno chicos, vamos a estar hablando en primera, en primer lugar, bueno, en orden no importa. Les voy a estar hablando de este, que es el Love de Essica. Que ese tiene una historia triste, desgarradora. Porque este perfume no es mío o no era mío. Este perfumito es de mi hermosa Silvia Amar. Pero la historia de este perfume, como este perfume llegó a mi colección, es porque yo tengo su pedido de ella aquí en mi ciudad. Somos de distintas ciudades. Ella es de Mérida, Yucatán. Y yo soy de Campeche, San Francisco de Campeche. Y, pues en una ocasión chicas, revisando los pedidos, acomodándolos, pum, se me cayó este perfume. No le noté importancia, no le tomé importancia porque me ha pasado con algunos perfumes y no pasaba nada. Porque no se me cae de tan alto, ¿no? Pero en esta ocasión sí fue así. No importa, yo lo guardé. Y, bueno chicas, pasó un tiempo, pasó un mes. Y cuando volví a meter pedido de mi amiga, pues resulta que la caja estaba mojada, olía perfume. Y yo, ¿qué pasó? Checando, nada, no veía nada extraño. La cajita estaba ya decolorada. Ya cuando fui revisando, chicas, veo el perfume, pues más bien era el perfume el que se había derramado. Entonces agarré, le mandé un mensajito a Silvia. Y le dije, ¿sabes qué amiga? Creo que tu perfume se me rompió. No sé, algo pasó. A lo mejor en que se me cayó. O así llegó, no lo sé. Pues ya no puedo hacer el cambio. Entonces, me das permiso, voy a abrirlo para ver qué tanto se cayó. Y, pues chicas, vean, está por acá. Está por acá. Y es un perfume rico. Sí, es un perfume rico. Súper romántico. Ay, es rico, es rico. Pues bueno, llegó, sí llegó a mi colección este perfumito. No lo he usado tanto porque ni siquiera me lo quiero acabar. Y no le he hecho reseña. Voy a hacerle reseña, chicas. Y, pues, ya, ya. Ya le voy a pedir su perfumito. Para mandarle su perfumito completamente nuevo, sellado y entero, entero, entero. Y ahora vamos con el siguiente perfumito que es este, el Escapade Samoa. Este perfume, chicas, fíjense que yo nunca lo había volteado ni nunca lo iba a voltear a ver. Más, sin embargo, en una ocasión llevé catálogos con una tía y ella me lo pidió. O sea, le lo brotó de la hojita perfumada y dijo, pídeme este, hija. Agarré, claro que sí, lo pedí y se lo llevé. Y así es como a veces con los aromas, en que familia me pide cositas y yo, ay, lo puedo abrir, lo puedo ver y todo eso, ¿no? Entonces lo abrí y lo probé y dije, oh, my, oh, my, oh, my, oh, my, oh, my, este perfume me gusta mucho. Huele súper rico. Dije, wow. Entonces dije, no, 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 este perfume lo tengo que tener porque es un perfume súper rico. Es un perfume fresco, floral, frutal, fino, delicado. Es muy rico, es muy rico, chicas, este Escapade Samoa. Y de verdad, cómprenlo, cómprenlo si aún no lo conocen porque es el único que queda. Estaba el Escapade Portobel, el Restible, el Nuit. Perfumes que ya están descatalogados y olían súper delicioso. Y este no, chicas, así que vayan a comprarlo. Así es como llegó a mi colección. Porque, este, pues dije, no, este va a ser mío. Entonces en siguientes pedidos que venían en oferta, agarré y dije, este va a ser para mí. Y así llegó ese perfumiento a mi colección. Ahora nos vamos con este. Este que es el Clet de Lebel. Este perfume, uff. Esta es la historia más linda. Es la historia más linda que pueda tener este perfume para mí, para mi vida. Este perfumito llegó a mi vida porque me lo gané. Me lo obtuve, lo obtuve en un premio. Fue un premio. Y, este, no sé, me encantó el empaque. Me encantó el frasco, la presentación. El aroma yo no lo conocía. Yo no lo conocía. Este, y aquí como que, este, no sé. Hay como que una persona involucrada en esto. Y, este, bueno. Resulta que en una ocasión, yo soy de, de, de regalarle. Bueno, yo era de regalarle cosas a mi mamá. Eh, de todo. De todo, chicas. En una ocasión en Fuller, me gané un set de ollas. Creo lo he dicho en algunos unboxings. Me gané en una ocasión por referir. Me gané tres paquetes de ollas. De vaquita. Y yo le regalé a ella su set de ollas. Y me quedé con el mío. Y la hice feliz, la hice feliz. Y ella estaba orgullosa de mí. O sea, estaba orgullosa de mí. Y no lo digo porque, por yo, por mí. O sea, que yo lo diga. Sino porque ella lo decía. Entonces, al paso de estos casi dos años que estoy sin ella, eh, no he escuchado. O sea, ella estaba orgullosa de ti. Decía que te ganabas premios, que tomabas premios, regalos, ganabas. Entonces, eso me da mucha satisfacción. Porque yo siempre le regalaba cosillas a ella. Y más de perfumes. Cada, cada, es que, que yo podía le regalar un perfume. Se la acababa, le voy a comprar. Entonces, hay varios perfumes que ella usaba. De que yo le obsequiaba. Pero este, pues ese fue de los últimos perfumes. Que yo le obsequié. Y de hecho, les decía que estaba involucrada otra personita. Porque yo soy muy de recurrir a mis amigas. Y en una ocasión yo recurrí a Chaelita. Y yo le dije. Oye, amiga. Fíjate que tengo el Mítica de Lebel. Y tengo el Eclat de Lebel. Y le quiero regalar a mi mamá un perfume. O sea, ¿cuál crees tú que está bien regalar? Regalarle. Y entonces ella fue la que me dijo. Regálele Eclat de Lebel. Y yo dije. Sí, tienes razón. Eclat de Lebel. Entonces, ella me dio siempre un pujoncito. Para obsequiarle este perfume. Y de hecho, creo que a ella también se lo obsequié. Sí, a ella se lo mandé a Chaelita. Le mandé otro que más adelante pude obtener. Se lo regalé a ella. Se lo mandé hasta Tabasco. Pero, bueno. Este perfumito, pues era de mi mami. Ella le encantaba estar perfumada. Huele rico. Y ese perfume es ella. Es ella. Es ella para mí. Entonces, casi no lo uso, chicas. Al principio porque me daba mucho sentimiento. Y la verdad que nada más atomizaba. Me ponía a llorar. Pero ahora no lo quiero usar tanto porque no lo quiero gastar. No lo quiero gastar. Me quiero comprar otro para usarlo. Y es delicioso. Es muy rico. Es de flores moraditas. Es un floralito rico. O sea, rico, rico, potente, proyectante. Me recuerda cuando ella lo usaba, chicas. Y se pasaba por la casa y olía a ella. Entonces, este. Estas historias tan bonitas que nos traen los perfumes. Entonces, este perfume es muy, muy especial para mí. Por eso lo puse en este top 3 de un perfume, una historia para amorcitos por los catálogos. Y, pues bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado mucho. Y dejen aquí cuáles son las historias de ese perfume que están en su vida. Y para que la leamos. Y, pues, se vale. Se vale también cuando algún perfume nos haya hecho enojar. Algo que no nos guste. Una mala experiencia o algo divertido. También se vale. Y, pues bueno, en esta ocasión esas son mis historias de estos perfumitos. Espero que les haya gustado mucho. No olviden checar los links de mis amigas. Seguirnos en TikTok, en nuestras redes sociales. Y nos vemos en un próximo video de amorcitos por los catálogos. Adiós.